Música Estos son los ingredientes para estos tamales de fresa Aquí tengo Vamos a necesitar sal, royal, colorante rojo Un paquetito de maicena de fresa Pasas, es opcional si gustan ponerle pasitas o los pueden dejar solos Tres barritas de mantequilla Una charola de fresas Las fresas son medio kilo, se puede usar nada más un cuarto Tengo aquí dos kilos de masa De masa de la tortillería, miren, se pide masa especial para hacer tamales Y es esta que está así como, como así, como pueden ver Como grumosita, miren, no está, no está muy molida Y aquí tengo hojas para tamal Ya las tengo yo remojando en agua tibia Estas son solamente para mostrárselas Vamos a necesitar una vaporera, ya la tengo aquí lista Con agua, ya tiene agua adentro y su charolita Comenzamos Vamos a poner a desinfectar las fresas Con unas gotitas Para pasar a licuarlas En la licuadora Vamos a poner Las mantequillas Las vamos a poner en un refractario Para poder ponerlas en el microondas A que se suavicen Se ponga líquida la mantequilla, ¿verdad? Para poder trabajarla en la masa Vamos a poner las tres barritas Las fresas Con un cuchillo que tenga piquito Se le va a hacer un hoyito aquí Donde tiene el rabito Y así se le saca, miren Y las vamos a poner ahí Se le pica así con el cuchillito Y se le tiene que sacar todo el taponcito Así como pueden ver Y ya de ahí las ponemos A desinfectar con unas gotitas Aquí están las fresas ya Las vamos a poner en la licuadora Y las vamos a llevar a licuar Y las vamos a reservar Con poquita agua Y le vamos a agregar Una taza de azúcar El azúcar es al gusto Si ustedes sienten que les Van a probar la masa Si sienten que le hace falta azúcar Le van a poner más Vamos a poner una cucharada Cucharada de royal y media Es una cucharada cafetera y media Si tienen bicarbonato Le pueden poner bicarbonato O carbonato Pizca de sal Vamos a revolver Son dos kilos de masa Así les había comentado Vamos a agregar la mantequilla Que ya la tenemos aquí derretida Revolvemos Aquí ya tengo la fresa Vamos a agregar la fresa con azúcar Vamos a agregar la fresa con azúcar Vamos a agregar la maizena Vamos a incorporar bien Agregamos la maizena de fresa Medio paquete Si le quieren poner todo Le ponen todo el paquete Le voy a poner todo Ya solo falta el puro colorante Aquí Vamos a batir muy bien No ocupe toda la fresa Miren Porque ya está bien líquido esto Colorante rojo Y le van a poner Para que dé color Al gusto Miren Ya va cambiando el color Miren Así quedó el color Rosa No me terminé toda la fresa Y aquí ya nada más Lo batí como unos 5 minutos Chicas Le vamos a agregar las fresas Al gusto Las fresitas Fresas Pasas Perdón Oh my god Las pasitas Se las agregamos al gusto De la emoción De la emoción Ok Le voy a poner Más pasitas Por eso les digo Que es al gusto Chicas Así La mitad de la bolsita Y las vamos a revolver bien Para que todos los tamalitos Lleven sus pasitas Y ya vamos a empezar a Envolverlos Y a ponerlos en la Batidora En la Vaporera Ya aprendí Ya aprendí mi Vaporera Chicas Ya voy a empezar a hacer Los tamalitos Y a ustedes Y a ustedes le van a poner La cantidad Que ustedes quieran Y la cocción Es por los 50 minutos O una hora Miren Miren Aquí los voy a ir parando A veces A veces salen muy bonitas Las hojas Y a veces salen muy Muy feitas Pero Hay que ir Y a veces salen muy bonitas Y a veces salen muy bonitas Pues para ponerlas Pues para ponerlas Encima O para ponerlas En la parte de abajo Del De la vaporera Chicas Ahí los estoy poniendo Miren Miren Ahí lleva las pasitas Este Pues ya Ahorita ya Nada más Los voy a dejar Que se cozan Los voy a terminar De hacer Los dejo Que se cozan Por 50 minutos O una hora Y ya les muestro El resultado final Chicas Aquí están Los tamalitos Chicas Aquí están Ya los tamales Ya terminados Miren Aquí están Miren Si se puede ver Vamos a poner Aquí Unos tres tamalitos Así Y vamos a abrir Y vamos a abrir Uno A ver Que tal Quedaron Miren Ahí están Bien infladitos Bien porositos Y pues Vamos a probarlos A ver Que tal A ver A ver A ver Que tal Quedaron Miren Con las pasitas Miren 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 Bien esponjositos Quedaron Miren Espero Espero que les Agrade El video Y que se animen A hacerlos Y pues Nos vemos Chicas En un nuevo video Miren Miren Gracias por ver Adiós Miren